Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela y hoy hablaremos sobre cómo vestir moderna este otoño, este otoño-invierno sin comprar nada, cómo verte trendy, cómo estar a la moda, cómo vestir bien. Así que vamos a empezar, chicas. Chicas, a raíz de los en vivos que hemos tenido, me han estado preguntando por el tema de cómo verte siempre arreglada sin comprar nada. Empezaremos con el punto número uno, que es muy importante. La idea de sobreponer prendas. Siempre les he dicho, agregar capas nos hace lucir mucho más otoñal y es algo que probablemente tenemos ya en nuestro armario. Podemos tener, por ejemplo, chalecos que los podemos incorporar a nuestro look otoñal o nuestro look invernal, como sea. Podemos agregar esta prenda a una camisa, por ejemplo, es decir, tener un chaleco, ya sea liso, ya sea cuadros, cualquier tipo de chaleco puede ser algo abierto, puede ser algo largo. No importa en sí el tipo de chaleco, lo que importa es la sobreposición de la prenda. Es una moda que viene desde hace mucho tiempo y siempre nos va a hacer lucir mucho más arreglada. Por eso es que nos cuesta más trabajo lucir arregladas durante la primavera-verano que durante el otoño-invierno. Siempre esta temporada nos permite agregar ese detalle que nos hace lucir mucho más atractivas y mucho menos casuales, es decir, un poquito más formal. La prenda básica que sería la camisa. La camisa nos da siempre un look estructurado, un look otoñal. La podemos fajar también de distintas maneras. El famoso tuck-in, como lo dicen en Estados Unidos, que obviamente ustedes me dicen, ¿por qué en inglés tantas palabras? Tengo una gran comunidad en los Estados Unidos y bueno, nos diferencia a todas las latinas que me escuchan. Pero obviamente tuck-in es ese fajado que podemos hacer con la camisa por delante, por detrás. Son prendas que tenemos y lo mismo lo podemos recrear con suéteres o con cualquier otra prenda que tenga o que nos permita meterla de alguna manera. Lucir moderna es darle un poquito la forma, darle el contexto a las dos prendas que unimos, ya sea el pantalón o la falda y la parte de arriba. Como que darle un poquito de movilidad. Y eso no cuesta dinero, simplemente es un poquito de ir practicando frente al espejo y ver dónde nos queda mejor. Porque a algunas les quedará mejor enfrente, otras de lado, la gran parte de enfrente, todo lo de enfrente. Es decir, ve practicando y ve encontrando con qué te sientes cómoda. Otra de las maneras que puedes lucir fenomenal este otoño, este otoño-invierno 2022-2023, es utilizando un total look de denim. Todas tenemos alguna prenda de denim, pudiera ser la chaqueta, pudiera ser un pantalón, una falda. Y normalmente tenemos dos partes, ya sea la chaqueta y el pantalón. Y eso de que tienen que unirse con el mismo color, pues para nada. No tiene que ser ni el mismo color, ni el mismo estilo, ni el mismo calibre de mezclilla. Simplemente tiene que ser dénimo, o sea, tiene que ser mezclilla. Es muy fácil conseguir. Y claro que el otoño llama a las prendas de mezclilla. Obviamente porque nos cubren un poquito más. Tener dos prendas de mezclilla significa ya elevar el calorcito en el cuerpo. Es como que ya no ir tan desnudas. Y obviamente suena súper otoñal. Creo que cualquiera de nosotras puede buscar alguna de estas opciones en nuestro guardarropa. Y ojo, puedes buscarla también en el guardarropa del novio, del marido, del hermano. Si no la tienes tú a disposición y puedes utilizar las prendas oversized o extra grandes, maxi. Es decir, prendas de caballero que las puedes adaptar a tu guardarropa. Seguramente algo tienes con efecto piel. Pueden ser unos pantalones que tengan ese efecto piel que tanto hemos usado desde hace varios años. Y creo que lo tienes porque esto viene desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que al menos algo has de tener. Esto lo puedes combinar con alguna prenda a rayas que tengas. Puede ser una blusa o normalmente en el otoño, bueno, nos llaman los suéteres, los cardigans. A rayas puede ser el clásico blanco con negro, alguno rojo, alguno que tengas verde si es más reciente. Y esto nos da un look muy, muy, muy otoñal. Ahora, si tienes un poquito de calor, bueno, enróllatelo en el frente, hazte un nudito y ya estás guapísima. Estos cardigans o estos suéteres a rayas nos van muy bien en el otoño. Y las rayas siempre es algo que tenemos en nuestro guardarropa desde siempre. Ojo, tu mamá puede tener uno, tu hermana puede tener uno o hasta el novio o el esposo. Acuérdense que hoy en día el fitting, o sea, el cómo te queda la ropa, no hay una regla. Si eres de las que te gusta lo oversized o lo que queda grande como a mí, puedes crear outfits casuales, outfits formales, outfits para cualquier situación o para ir de fiesta, inclusive a una fiesta casual. O sport chic. Y te vas a ver muy bien. No siempre tiene que salir tu ropa de tu guardarropa. Puede ser del de al lado. Y ese es un muy buen consejo porque así puedes economizar y también le puedes dar variedad a tu estilo. Otro de los combos que puedes utilizar para verte siempre arreglada, lucir moderna y trendy. Y no vas a gastar, seguramente vas a tener algún zapato de piso, puede ser un mocasín, puede ser un mocasín chonky que ya hemos utilizado desde hace mucho tiempo. O bueno, indiscutiblemente unas balerinas. Algo que esté en el pisito con lo que puedas caminar cómoda y que lo puedes juntar o lo puedes combinar para crear un outfit en tendencia con un blazer. El blazer, los mocasines. Si no tienes mocasines o no ves ninguna salida de lo que te estoy diciendo, pues simplemente unos tenis. Y ojo, no importa la edad. A los 30, a los 40, a los 50, 60, 70. Tengo gente de todo el mundo en mi canal. O sea que cualquiera se puede poner unos tenis. No hay edad para los tenis. No hay edad para los mocasines. No hay edad para las balerinas. Últimamente yo he dejado de utilizar un poco balerinas y me he inclinado más a los mocasines. Pero tu opción es esta. Algo de piso con un tacón un poquito cuadradón. Inclusive si es tosco, sigues estando muy a la moda. Entonces, si tus tenis son toscos, pues también estás bien. La idea es combinar estos dos elementos sport chic con el blazer que tengas. Y si los quieres unir, pues únalos con unos jeans. Los jeans te van a crear ya el outfit como súper fácil. Porque los jeans le van a cualquier blazer y también le van a cualquier zapato. Entonces, uniendo el blazer que te da estructura y algo de formalidad, te vas a ver espectacular este otoño. Quinto tip de moda o el quinto tip de estilo, vaya. Pueden ser las prendas a cuadros. Lo dejé hasta el final porque obviamente vas a decir, Dani, eso es un cliché. Bueno, sí. Obviamente los cuadros son súper otoñales. Para el invierno van perfecto. Para la transición. El peso lo decides tú. Si quieres que sea una camisa, que si quieres que sea una camisa cuadros oversize, si quieres un jacket, ya sabes, estas camisas que ha creado H&M que son entre chaqueta y camisa, viene perfecto. Claro, tú debes de tener una. Cualquier persona a tu alrededor también puede tener una. Yo estoy segura que tú tienes una en tu guardarropa y siempre vas a lucir moderna. Vas a poder utilizarla como tercer capa si te pones una playera o un suéter de cuello abajo o algo contrastante. Lo que tengas te viene bien. Inclusive un body. Si tienes bodies desde los ochentas, pues sácalo porque los bodies siguen. Lo puedes unir con tu jacket o con tu camisa. Yo creo que el hacer esto de combo de cuadros y un poquito informal viene perfecto. Aquí puedes decidir tú si le quieres poner unas botas un poco más arregladas o te quieres ir por una combat boot o algo un poquito más casual. La idea es que te veas en tendencia y estas tendencias, fíjense que son tendencias otoño, invierno, 2022, pero si se volteen a ver su guardarropa o las fotos, probablemente se den cuenta que ya los utilizaron atrás, atrás y que todavía vienen. Ponte un maquillaje diferente, arreglate y ponte accesorios de la temporada y seguramente vas a ser trendy y ¿sabes qué? No estás gastando nada. Estás ahorrado. Ya te pasaré más videos. Si te interesan ver más videos de este estilo, avísame. Y bueno, chicas, déjenme aquí en sus comentarios otras prendas súper otoñales que van a ir a buscar a su guardarropa y que obviamente funcionan y no tienen que comprar nada. El estilo, chicas, no es a base de dinero, es a base de creatividad y que ustedes se atrevan a buscar ahí adentro donde tienen muchas cosas guardadas o algunas y les puedan dar la vuelta, combinarlas y darles otra figura. Gracias por suscribirse a mi canal, gracias por quedarte hasta el final, gracias por tu comentario, tu like es súper importante para mí. Y recuerden que estamos en octubre, mes de en vivos, todos los días que no subo videos, o sea, lunes, miércoles, por ahí algún sábado. Yo los voy a dejar por la comunidad, qué día habrá en vivo y el tema del video. Obviamente ustedes están votando por los temas. Un besote, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.